El mundo mágico amor amor Con la diosa hermosa Dina Paukar Para ti Tobarde Te burlaste de mi, me mentiste otra vez Eres un falso amante Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Es cierto No te acuerdas que tú me decías que yo era un don nadie No te acuerdas que han sido tú las que mal me trataste Hice todo por ti con tal que tú nunca me dejabas Soporté tus caprichos cuando a ti te daba la gana Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Si soy un cobarde Eres tú la culpable Cobarde Se burlaste de mis sentimientos Eres un falso amante No te atrevas a buscarme Cobarde Cobarde No tuviste valor Nunca fuiste capaz de decirme de frente Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Es cierto Cuántas veces he llorado por ti como llora un niño Y arrastré a tu pie de rodillas como hace el mendigo Cuántas veces dormí en tu puerta muriendo de frío Que ni el perro más fiel se merece lo que haces conmigo Ya no te acuerdas Dile a la gente Si soy un cobarde Eres tú la culpable Nunca vuelvas a hablarme Ni menos a buscarme Eso jamás Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Nunca vuelvas a hablarme Ya no lo haré Ni menos a buscarme Ni lo pienses Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Que te vaya Cobarde Es que no aprendes la lección En el juego del amor Se gana Y también se pierde Y eso no es cobardía Mala perdedora Entonces ¿Qué es para ti? Tus traiciones Tus mentiras O barra Ese eres tú Tú también Obarde Salud Salud Amigos bohemios Dinamarca Dinamarca Le canta A los corazones sufridos Así como el mío Dos cervezas por favor Quiero brindar Quiero brindar por ese amor Que me engaño Dos cervezas por favor Quiero olvidar Quiero olvidar la traición De tu amor Dios mío Pido resignación No vale la pena Que sigas sufriendo Este amor Pronto comprenderá Como mi cariño Como mi cariño Nunca lo encontrará Salud Salud Por los engaños Y las traiciones Y yo hago un brindis Por nuestra patria Y nuestro folclor Salud Salud Perú Perú Le entregué todo mi cariño Pero nunca me supo comprender Yo lo amaba Con todo el alma Y él se fue Dejándome sola Dios mío Tengo que olvidarlo Porque sé que su amor Nunca será para mí Los recuerdos Que me hacen llorar Trato Le olvidaré En el beso Dios lo amó Brindemos amigo mío Por el amor De mi vida Y sus besos Y caricias Siempre estarán En mi recuerdo Brindemos amigo mío Por el amor De mi vida Y sus besos Y caricias Siempre estarán En mi recuerdo Es el avance Incontenible De producciones Festival Musical Costa, Sierra y Selva ¡Esto sí! Para las hermanas Olga, Edith, Magali Elisa y Alacanche Sí o no Señora Socorro Sánchez Porco Chapata Esa es lo que empata Comiendo la cintura Comiendo la cadera Comiendo la colita Se baila y se goza Se goza y se baila ¡Eso! Más cerveza Rubén Sánchez, que quiero seguir tomando Esta salida, no hay toma El Perú Se pone el pie Para honrar A la voz Que une a nuestra patria ¡Dina Paukar! Cuando estoy contigo todo es diferente Si no estás conmigo nada es igual Cuando estoy contigo todo es diferente Si no estás conmigo nada es igual Siempre me amaste con gran pasión Me entregabas tu amor sin condición Ahora que te alejas voy a llorar Ahora que te alejas voy a sufrir Cuando estoy contigo todo es diferente Si no estás conmigo nada es igual Cuando estoy contigo todo es diferente Si no estás conmigo nada es igual Cuando estoy contigo todo es diferente Si no estás conmigo nada es igual Si no estás conmigo nada es igual Si no estás conmigo nada es igual No estás conmigo nada es igual Si no estás conmigo nada es igual Ahora que te alejas voy a sufrir Por eso quisiera tomar por amor Por eso quisiera de felicidad Por eso quisiera llorar por amor Por eso quisiera de felicidad Sin llorar, sin llorar, Freezer, así es la vida Héctor Marcos, Portanini, Churini, Nava, con cariño Y mi comadre Marilu Marcos, Shirley, Elmer Melanie, Anthony, esa vueltecita Mis quinyacos, culantro hués, perejil hués, todos huásis lindas Amagua, jaspaya, y annañawi, son cosúa Como no voy a llorar, porque no voy a sufrir Si te alejas de mi, como no voy a llorar Como no voy a llorar, porque no voy a sufrir Si te alejas de mi, que no voy a llorar Te vas con otro amor, me dejas sin compasión No te importó mi dolor, las primas me derramé Como no voy a llorar, si te alejas de mi, chiquito de mí Te vas con otro amor, me dejas sin compasión No te importó mi dolor, las primas me derramé ¿Quién te robó el corazón, que nada sientes por mí? ¿Por qué te vas sin razón, si tanto te adoré? Por donde estés, recordarás que te amé sin condición Hoy que estás con otro amor, Dios quiere que seas feliz ¿Por qué sufres, compadre, el mergueso, y señora Marilón Marcos? ¡Vamos! Teodoro Benavides, Ricardo Toledo y Juan Calzada ¡Vamos! 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 Palabra sagrada Bendecida con amor y ternura Milabou car Mi festival musical, unidos por un solo sentimiento Para ti mamita Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niña Luego tu voz ya acabada, y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando, toda la noche pensando Donde estarás hija mía Te vas la vida acabando, yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera, la lleve siempre conmigo Con un collar en mi pecho Mamita, si un día te vas, quisiera que me lleves contigo Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Te amo mamá Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niña Oigo tu voz ya acabada, y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Quisiera borrar Quisiera borrar las huellas De las niñas de tu frente Ni por mil besos Ni por mil besos que dé Nunca podré ir a borrarlas Y yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Como un collar en mi pecho Eres la madre más buena Ríes donde hay una princesa Y lloras también de alegría Eres la madre más linda Eres la madre más linda Lloras también de alegría Eres la madre más buena Eres la madre más buena Ríes donde hay una princesa Lloras también de alegría Eres la madre más linda Lloras también de alegría Eres la madre más buena Con mucho cariño para mi mamita Aquila Valverde y Martina Gregorio ¿Qué dices Alejandrina Paucar? Y mi tía Micaela Sánchez Y en el cielo para el señor Pablo Francia Y a gozar Señora María Estela Y señora Elfilia Campos ¿Qué dices señora María Vela? Amor puro y mercadero Amor sublime Amor del madre Amor y mercadero 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 ¡Gracias!